Bien, mi chico, vamos a comenzar esta última hora de la clase del día de hoy, ¿verdad?, con la materia de relaciones lógico-matemático, ¿verdad? Es la última clase del día, mire, ya se nos acaba el tiempo y vamos a compartir la pantallita para ver que vamos a trabajar en este momento, ¿ok? En esta semana nosotros vamos a trabajar, ¿verdad?, lo que son las nociones espaciales, lo que se encuentra cerca y lo que se encuentra lejos, ya, muy bien. Por ejemplo, yo tengo cerca mío, ¿verdad?, mi computador y está un poco lejos la puerta de mi casa, ajá, muy bien. Voy a preguntarle, voy a dejar de compartir para preguntarle a mi amigo Gabriel Fernando, cuéntame algo, Gabriel, ¿qué objeto de tu casa está cerca tuyo? Cerquita, cerquita, a ver, ¿cuál será? Si lo puedes enseñar, chévere, a ver. ¿Qué es eso? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un lápiz, muy bien. ¡Luigi, ayúdame, Luigi! Gracias, Gabriel. Luigi, ayúdame, Luigi. ¿Qué objeto de tu casa está cerquita tuyo? A ver. ¿Qué es eso? ¿No te escuché? ¿No te escuché, Luigi? Luigi, no te escuché. ¿No me quieres hablar, Luigi? Este, me ayuda Lucas, ¿qué objeto de tu casa se encuentra cerca tuyo? Lucas. A ver, Lucas, ayúdame. ¡Fichas! ¡Fichas! ¡Ah, los lápices de colores! Muy bien, Lucas. Eso, muy bien. Sus lápices de colores están cerca de Lucas. Muy bien. Laila, cuénteme, Laila, ¿qué objeto de su casa está cerca usted? A ver, Laila, ¿qué objeto de su casa dígame? Mírala. A ver, cuénteme. ¡Una silla! ¡Lillana! ¡Una silla, Tén! ¿No te escuché bien? ¿Qué tiene? A ver. ¡Una silla, Tén! ¡Una silla! ¡Una silla, muy bien! Mía, Isabela, ¿puedes esperar un ratito, mi amor, que sus compañeros están hablando? Usted está prendiendo micrófonos cada rato. Ya mismo la llama a usted. ¿Ok? A ver, mi amigo. ¡Jesús! Jesús, ¿qué objeto de su casa tiene cerca usted? Jesús. A ver. ¡Papi! ¡Al papi! ¡Ese es el objeto! ¡Lápis! ¡Lápis! ¡Ah, lápiz! ¡Ah, ya! ¡Muy bien! Bueno, el papi también vale porque está cerca. ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Muy bien! A ver, y el último, mi amigo, mi amiga Arlet. Arlet, cuénteme, ¿qué objeto tiene usted cerca de suyo? ¡Un velo! ¡No! ¡Un objeto cerca aquí! ¡Aquí en la mesa! ¿Qué tiene? ¡Ajá! ¡Un colón! ¡Un colón! ¡Un colón! ¡Un colón! ¡Mira lo que yo tengo cerca de mi mesa! ¡Tengo unos cuadernos! ¡Mire! ¡Tengo mi cartuchera! ¡Si ven los cuadernos! ¡Tengo mis audífonos! ¡Ajá! ¡Y de acá al otro lado tengo cerca el teléfono! ¡Tengo otro cuaderno! ¡Y mi pomita de agua! ¡Si ven! ¡Tengo muchos objetos cerca míos! ¡Ah, sí! ¡Tengo muchos objetos cerca a usted! Bien, chicos, vamos a ver este momento unas imágenes sobre lo que vamos a trabajar. La noción cerca lejos. Muy bien. Vamos a ver en este momento. Dice, esta noción te va a permitir desarrollar la habilidad en los niños, o sea, en ustedes, para distinguir objetos que se encuentran lejos y otros objetos que se encuentran muy lejos a su entorno, ¿no? ahí no podemos dar cuenta que el niño se lo ve cerquita en la primera imagen y abajo se lo ve lejos, 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 lejos. Muy bien. Entonces, nosotros ya hicimos, ¿verdad? ¿Qué objetos se encuentran cerca y qué objetos se encuentran, vamos a ir viendo en esta semana. Según el gráfico que usted tiene aquí, se lo voy a ampliar un poquito. Ajá. Ahí podemos ver dos niños, dos niños y una casa. ¿Cuál de los dos niños, escúcheme bien, se encuentra cerca de la casa? A ver, ¿cuál será? ¿Quién? El niño. El niño, correcto. El niño se encuentra cerca de su casa. Porque la niña se encuentra, ¿cómo se encuentra la niña? Se encuentra lejos, lejos. lejos, muy bien. Les voy a invitar en este momento a ver un video en base a la noción que vamos a trabajar en este momento. Así que vamos a prestar mucha atención, ¿sí? Para ver el siguiente video. Luces, cámara y acción. Vamos a ver el siguiente video. Luces, cámara y acción. Muy bien. Una vez que usted dice eso, ¿qué hace? Apaga su micrófono para que se pueda escuchar y los demás amigos puedan observar. Muy bien, vamos a observar el video. Bienvenidos. En esta ocasión haremos comparaciones para saber lo que está cerca o lejos. Para empezar, observa la imagen. ¿Quién es? ¿Quién está ahí en la imagen? A ver, vamos a ir trabajando conmigo. Un niño. La niña. Muy bien. Un niño. La niña. Apagamos el micrófono. Ok, apagamos el micrófono y escuchamos. Seguimos escuchando. Muy bien. Es una niña. Observa lo que hace. ¿Qué hizo la niña? A ver. Se fue, ¿verdad? ¿Se fue lejos o se fue cerca? Lejos. 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 Muy bien. Muy lejos. Muy bien. Ok, apagamos los micrófonos y vamos a seguir observando el video. Ok. Seguimos. ¿Qué ha hecho? Se fue lejos. Muy bien. Se ha ido y ahora está lejos. ¿Y ahora? Está cerca. ¿Y ahora qué hizo la niña? A ver, ¿qué hizo la niña? Está cerca. Se puso cerca, ¿verdad? Se puso cerca. Muy bien. La niña en este momento se acercó y está cerquita, cerca, a nosotros. Muy bien. Ok, vamos a escuchar. Escuchamos. Muy bien. Ha regresado y está cerca. Está cerca. Hagamos otro ejemplo. Observa la imagen. ¿Qué es? ¿Qué es la imagen? Ajá. ¿Qué es? ¿Qué podemos ver ahí? Ahí hay casas. Hay casas. ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Un niño. Un niño. Un niño. Perfecto. Muy bien. Eso. Apagamos las cámaras. Apagamos el micrófono y seguimos escuchando. Muy bien. Muy bien. Son unas casas y un niño. ¿Qué te parece si marcamos con una línea el camino del niño hacia cada una de las casas? Ese camino azul ¿cómo es? ¿Cerca o lejos? Cerca. Cerca. Muy bien. Cerca. Ahora vamos a ver el otro caminito. El otro. El de color rojo ¿cómo es el camino? El de color rojo El de color rojo El de color rojo El de color rojo Muy bien. ¡Eco! Está lejos. Vamos a escuchar. Apagamos el micrófono y escuchamos. Ahora observa con atención. ¿Cuál de las dos casas está más cerca del niño? Dice que ¿Cuál de las dos casas está más cerca del niño? ¿La casa que tiene las florecitas afuera o la que no tiene nada afuera? A ver, ¿cuál es? ¡Eso! Muy bien. La que tiene flores es la que se encuentra cerca. Ok. Muy chico. Muy bien. Vamos a continuar. Sí. La casa que está más cerca del niño es la casa con el árbol. Ajá. Muy bien. ¡Mamá! Este uno. ¡Mir! ¡Puedo ir al baño! Vaya. Ok. Vamos a observar este segundo este segundo ¿Qué? ¡Mir! ¡Puedo ir al baño! Ya mismo van al baño. Ya mismo, mi amor. Después de terminar el video. Apaguen su micrófono, por favor. Ok. ¡Vamos! Hay algunos juguetes y un testante. Ya. En la imagen vimos algunos juguetes, ¿verdad? Y un y una un armario. Dije que no, que ya mismo que termine el video se mueven para el baño porque recién venimos y ya quieren ir al baño. Ya mismo. Porque después se pierde esta parte. Ok. Vemos ahí un armario donde están los juguetes, un casillero, ¿verdad? Y también tenemos allí unos juguetitos, ¿ok? Mucha atención ahora. Vamos a ver. Observa con atención. ¿Cuál de los juguetes está lejos del estante? Ajá. ¿Cuál de los juguetes está lejos del estante? ¿La pelota o el caballito? El caballito. El caballo. El caballito. Muy bien. El caballito se encuentra muy lejos. Muy lejos del estante. Ok. La pelota. Aquí tiene me quedo. Está cerca. Seguimos escuchando. ¿El caballo o la pelota? Muy bien. El juguete que está lejos del estante es el caballo. Encerremos entonces el caballo en un círculo. Ajá. Míralo. Vamos a cerrar. Es muy fácil. Ahora es tu turno de practicar. Busca diferentes objetos. Indica cuáles están cerca de ti, de otras personas o de otros objetos. Es todo por ahora. Hasta pronto. Muy bien. Entonces, ahí podemos apreciar esta noción de cerca y lejos. Pero el día de hoy vamos a buscar mi fichita de trabajo y voy a trabajar esta noción de aquí. Ajá. La de cerca. Muy bien. La que se encuentra cerca. En la primera imagen nosotros podemos observar Voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver. En la primera imagen nosotros podemos observar a unos gatitos. ¿Se observa a los gatitos? ¿Sí los observa? Sí. 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 ¿Y qué hay en la mitad de los dos gatitos? ¿Qué hay? Esa que parece una pelotita. ¿Qué será? Un ovillo de lana. Un ovillo de lana. Muy bien. Miren lo que dice. Colorea el gatito que está cerca del ovillo de hilo o de lana como usted lo quiera llamar. A ver. ¿Cuál es ese gatito que está cerca? Lo vamos a pintar. Yo lo voy a pintar también aquí. Con color amarillito lo voy a pintar yo. Ajá. Y voy a pintar el gatito que se encuentra cerca del ovillo. Ajá. Muy bien. Voy a pintar el gatito que se encuentra cerca del ovillo. ¿No? Voy a apagar mi cámara un ratito porque tengo mi internet un poco inestable y me puede botar del Zoom. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a pintar el gatito. ¿Sí? Puede pintarlo de cualquier color también usted, ¿no? Anaranjadito, negrito. Y vamos a pintar el gatito que está cerca del ovillo de hilo. Pinte. ¿Sí? 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 Pinte bonito. Pinte bonito. ¿Sí? Solo pinta el gatito que se encuentra cerca del ovillo de hilo. ¿Ya terminó? Ya, esperemos que los amigos terminen de pintar. Ok, ahora vamos a irnos abajito, déjenme salir aquí, voy a dejar de compartir para poderme ir un poquito más arriba, ¿sí? De mi hoja. Voy a compartir, dígame. ¿Ya terminó Arle? Perfecto, muy bien. Ahora me voy a ir aquí donde veo, ¿qué vemos ahí? A ver, cuénteme. ¿Qué observamos de aquí? ¿Vemos pelotas? Ajá, vemos pelotas, vemos a una niña y vemos a un arco. ¿Qué vamos a hacer en esta parte de la hoja? Dice así, coloree las pelotas que se encuentran cerca del arco. Ajá, usted va a pintar esas pelotas que se encuentran cerca del arco. ¡Vamos! Muy bien, vamos a pintar las pelotitas que se encuentran cerca del arco. Puedes pintar cada pelota de un color o la puedes pintar así. Miren cómo yo las voy a pintar. Ajá. Como la pelota tiene comparticiones, yo las voy a pintar de colores. Miren. Eso. Muy bien, voy a pintar las pelotitas. Miren cómo las estoy pintando, cada espacio con un color. Para no estar cambiando a cada rato, primero trabajo con un color y voy pintando todos los espacios. Ahora cojo otro color y voy pintando otro espacio de mi pelotita. Tengo que pintar aquellas pelotas que se encuentran cerca del arco. Cuidado, pinto las otras. Esas no son. Solo las que están cerca. Cuidadito, pinta mal. Ya. Muy bien, vamos pintando. Ok. ¡Me hace! Eso, pinte sin salirse. No quiero. Deja de prender el audio. Ya. Y voy pintando las pelotitas que se encuentran cerca. Muy bien. Ahora cojo otro color. Miren cómo hago mis pelotitas de colores, ¿no? Se ve bonito. Todo depende de cómo usted quiera hacerlo, ¿no? Y pinta la pelotita. Eso. Acá la pinto también de otro color. Listo. Y voy pintando las pelotitas con color. Y voy pintando las pelotitas con color. Y voy pintando las pelotitas con color. Ya, muy bien. Ah, voy a ver cuál es el que tiene micrófono, pero... A ver, apague su micrófono. Ya lo apagó. Ok, listo. Voy pintando mis pelotitas. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. Ok, ya pintó, muy bien. Me han ganado mis amigos. Esperemos que los demás amigos también terminen, ya. Esperemos un ratito, por favor. El chico que todavía no termina. Muy bien. Ya, falta la otra parte de la hojita. No, esperemos un ratito. Ok, muy bien. Apague su micrófono, por favor, que se escucha. ¿Por qué está mal? Yo la subí bien. El emisor es la señora. Ya, ya estoy terminando de terminar. No, no terminé, dígame. Ok, muy bien, mi amigo. Ok. Pero sí, mamá, ya estoy. Lo estoy diciendo el emisor, y también estoy diciendo que es el señor que vende fruta. Ay, el señor que vende fruta, hasta acá lo escucho. ¿Quién será? Ya voy a buscar quién es la que está hablando. No, 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 como él es el señor que vende fruta. No, le dicen que es la señora, pero la señora va hacia él y dice, déme una. Ya, pero no se sale el emisor. Déme, déme. Sí, el que ya terminó esa hojita, la va guardando. Arle, apaga tu micrófono, yo te lo apago y tú lo vuelves a prender. Ok, ya terminamos esa hojita. Muy bien. Ok. Muy bien, ya hemos pintado nuestra primera ficha. Nuestra primera ficha ya la tenemos casi, casi lista. Señorita, señorita, no se le escucha. ¿No me escuchan? No. Sí. ¿O solo es usted? No, mire, está lejito el volumen. Yo no te escucho. Sí se le escucho, mire. Sí me escucha, entonces su audio, porque acá sí me escuchan. Revise su audio. Y aparte que mi voz es alta, creo que sí se me tiene que escuchar. No tiene pata con buzaba. Ya. Ya, ya tiene. Muy bien. Voy a dejar de que tú así. Ok. Muy bien, ya terminó Mía Parrales. Muy bien, hasta que se pudo conectar. Con Mami. Ya terminó Jesús también. Muy bien. Lucas también ya terminó su tarea. Ok, chicos, vamos terminando. Hemos trabajado la primera picha, ¿no? Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Mi mamá, ya terminé. Ok, Adel, muy bien. Luis también ya terminó. Bien. Vayan guardando, sí. No me gusta nada, me voy a guardar. Ok. Mira, a mí. Muy bien. ¿Ya terminó? Sí. Ok, listo, muy bien. Mi mamá, soy Alejandra. Solo aquí pintan las pelotas que se encuentran cerca de la niña. No, las que están cerca del arco. Ya terminé. El arco. Allá hay un arco. Yo las pinté. Un arco. Y las que están cerquita del arco las pintan. Ya, Adel, muy bien. Eso, muy bien. Cuatro. Dos. Eso, muy bien. Yo soy tu. Yo soy la menor. Yo soy. Ok. Vamos pintando las pelotitas que estaban cerca del arco, no cerca de la niña. Cerca del arco, dije yo. Ya, si te equivocaste, esborra y pinta lo que tienes que pintar. Ya está. Muy bien. Ok, Samantha. Listo. Vamos terminando esta primera ficha para continuar la segunda ficha. Ok. Muy bien. Ajá. Muy bien, Tiago. Eso, muy bien, Tiago. Hemos pintado entonces el gatito que estaba cerca del ovillo y las pelotas que estaban cerca del arco. Cuidado. Yo no dije cerca de la niña. Dije cerca del arco. Ya. Muy bien. Vamos terminando de hacer esa ficha. Ahora, el que terminó va a guardarla. Ajá. El que terminó va a guardarla. A ver, quiero verlos guardar. Van a poner su carpeta allí. Yo también voy a poner mi carpeta. Todos. Y bajan la cámara. Y quiero ver cómo ustedes guardan su hoja. Ajá. Yo les dije que les iba a tomar una leccioncita aquello esta semana. Yo voy a sacar aquí esto. Para ver cómo ustedes guardan su hoja azul. A ver, vamos. Los quiero ir bien. Miren, aquí tengo mi hoja. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso. Alzar las patitas en la vista. ¿Sí? Sebastián, apague su micrófono, por favor. Sebastián. Sebastián, por favor, apague su micrófono. Sebastián Vargas. Aplaza, amigo. Apaga, apaga. Bueno, Sebastián Vargas, apague su micrófono. Eso. Muchas gracias. Primero, ¿qué voy a hacer? La vincha, ¿verdad? Tiene unas patitas aquí. Usted le va a alzar y vamos a sacar la vincha. La sacamos. Luego cogemos la hojita y le introducimos aquí. La metemos y luego volvemos a colocar la vincha. Ajá. Yo ya lo hice. Ahora voy a alzar mi cámara para ver cuáles son los niños que están guardando solo sus tareas. A ver. Quiero que enfoque su cámara a lo que usted está guardando. Quiero verlo. Quiero verlo. Si ya lo hizo, saque la hoja de nuevo y lo va a hacer usted. Teo, siéntese bien que se puede lastimar la espaldita. Ahora, vamos. Si usted ya guardó, saque de nuevo la hoja y vuélvalo a hacer para verlo yo. Muy bien. Vamos, vamos. Ajá. Francisco lo va a hacer. A ver, Francisco. Mire. Muy bien. Eso. No le coja. Déjelo que la prenda. Muy bien. Eso. Muy bien. Ah, es que usted tiene otro tipo de carpeta. Bueno. Está bien también esa carpeta. Listo. Es la que se abre y que se cierra. No sé. Necesito un poquito más de fuerza. Muy bien. Teo, no te veo haciendo eso. Eso. Muy bien, chicos. Algunos lo hicieron muy bien. Ajá. ¿Qué hago? Ya. Ok. Eso usted tiene que hacer todos los días. No la mamá ni el papá. Tiene que hacerlo usted. Guardar su carpetita. ¿Verdad? Perdón, su hojita en la carpeta. Eso es lo que tiene que hacer usted. Y guardando su carpetita, su hojita en la carpetita. ¿No? Muy bien. Ya. Ya estamos. Ok. Ok. Vamos. Listo. Ya estamos listos. Vamos a trabajar ahora en la siguiente ficha. Ajá. Escucha. No se lo escucha. Yo creo que es tu audio, mamita. Porque nadie me dice lo contrario. Ok. Listo, chicos. Vamos en este momento, ¿sí? A buscar la siguiente y la última ficha del trabajo del día de hoy. Ajá. Muy bien. Seguimos con la noción cerca. En este dibujo podemos ver, ¿qué cosa podemos ver? A ver. Uno. Unas, dos, tres. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Cometas. Cometas. ¿Y qué más? Nubes. Las cometas. ¿Y qué más hay ahí? Hay cometas, hay nubes. ¿Y qué más hay? Hay nubes. El sol. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ojo. Vamos a hacer primerito algo. Listo. Vamos. En esta ficha, vamos a pintar aquellas cometas que se encuentran cerca del sol. Ajá. Vamos a pintar las cometas que se encuentran cerca del sol. Voy a pintar en los lacitos primerito. Ajá. Voy a pintar las cometas que se encuentran cerquita del sol. Ajá. Y ya voy pintando los lacitos de las cometitas que se encuentran cerca del sol. Voy a pintar las cometas que se encuentran cerca del sol. Le estoy pintando los lacitos y ya mismo voy a pintar mi banderita. Ajá. Muy bien. Recuerda que tiene que utilizar sus colores y no salirse del espacio. Porque si se sale, se le va a ver muy triste su hoja. Ok. Ahora voy a pintar mis cometas. Como tiene muchos espacios, voy a pintar cada espacio de un color. Mire. Y voy a pintar mi primera cometa. Eso. Acá le voy a pintar de otro color. Mi cometita. Eso. Muy bien. La voy a pintar otro colorcito aquí. Ajá. Y ya estoy terminando de pintar mi primera cometa. Ahora vengo ahí a ver si ven, su cerebro, ¿sí? Es que tú le pones cerca, me parece una conciencia para un amigo, también voy a ir a mi casa y acabo. Ya. Bien. Voy a seguir pintando mi otra cometita que tengo aquí. Ajá. La pinto. Vamos a hablar de un día, no sé, voy a dejarlo, déjame. Muy bien. Y la voy a ir pintando. Y voy pintando mis cometitas. Solo tengo que pintar las que se encuentran cerca del señor sol. Cuidado. Y va a pintar las que están lejos. Cuidado. Bien. Ya, chicos, vamos pintando las cometitas que se encuentran cerca del sol. Ya. Vamos pintando esas cometitas que se encuentran cerca del sol. ¿Listo? Ya, mi amor, si ya terminó, se espera porque hay chicos que no han terminado de pintar. Ok, vamos pintando esas cometitas que están cerca del señor sol. Ya, mi amor, mi amor, muy bien. Ya, mi amor, muy bien. Vamos pintando las cometitas que se encuentran cerca del sol. Ya terminé, señorita. Listo. Ok. Vamos a esperar que terminen los otros amiguitos. Mi. Dígame, mía. Soy mi papá, ya terminé. Ya terminó. Muy bien. Ahora voy a dejar de compartir para poder subir mi ficha. Muy bien. Una vez que usted terminó de colorear las cometas que se encuentran lejos del sol, ¿verdad? Ahora vamos a irnos a la parte de abajo de mi hoja. Ajá. Muy bien. ¿Qué encontramos en la parte de abajo de la hoja? ¿Qué encontramos? Animalitos. Animalitos. ¿Qué más hay? Hojas. Hojas. ¿Qué más hay? Árbol. Un árbol. Muy bien. Perro. Ya. Ahora miren lo que vamos a trabajar en esa hojita. Muy atentos, por favor. Vamos a hacer lo mismo. Dice, coloree los animalitos que se encuentran cerca del árbol. ¿Cuáles son esos animales que están cerca del árbol? A ver. Perrito y la ardilla. Eso, el perrito y la ardilla. Vamos pintando el perrito y la ardilla. Vamos pintando el perrito y la ardillita. ¿Ya? ¿Ya? Pinte bonito el perrito y pinte bonito la ardillita. ¿Ok? Vamos pintando el perrito y vamos pintando la ardillita. ¿Por qué? Porque está diciendo que tengo que pintar aquellos dibujos que se encuentran cerca del árbol. Ya terminé. ¿Ok? 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 vamos pintando los que se encuentran cerca del arbolito bien vamos pintando los que se encuentran cerca del arbolito